Y desde que entraste en mi vida Ya me siento perdido por ti Y no sé si podría vivir Si algún día te me vas No sé si será mentira Pero tus ojos dicen que sí Las esperanzas me hacen reír Y en mi futuro estás Y ahora podría regalarte mi canción Y a tus oídos estarás lejos a mi soñar Acompáñame a darle vida a esta ilusión Acompáñame, acompáñame A donde la envidia no pueda venir por mí Quiero que me des Todos tus besos, tus caricias Las quiero en mí Que después de ti Más nunca volvería a fijarme en otra mujer Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Ni por mi madre que en el cielo está Y no, 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 no Y no lo haría por la Santa Cruz Ni por mi madre que en el cielo está Échale, Víctor Cuidado con un escache, muchacho ¡Una huya! ¡Una huya! ¡Y Hernán Galín! Amigos, separanme Son razones del destino Que ahora me encuentres tan cerca de ti Que tus caminos lleguen hacia mí No lo puedes negar Solo eres mi delirio Dime qué tengo que hacer para ganar Dime con quién me tocará luchar Tu encanto juvenil Y ahora podría regalarte mi canción Y a tus oídos llévales con mi rival Acompáñame A donde la envidia no pueda venir por mí Acompáñame Porque la sola la podría hacerme llorar Quiero que me des Todos tus besos, tus caricias Las quiero en mí Que después de ti Más nunca volvería a fijarme en otra mujer Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Ni por mi mamá que en el cielo está Acompáñame 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 Acompáñame, 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 porque la soledad podría hacerme llorar.